Si estás viendo este vídeo y no has visto el anterior vídeo en el que hago este ejercicio, en el que pongo tres micrófonos con tres opciones y tienes que adivinar simplemente de escuchar cuál de ellas es cada opción, es decir, un micrófono dinámico, micrófono de cinta, micrófono de condensador. ¿Cuál de estos es? ¿El 1, el 2, el 3? Pues bueno, si no has visto este ejercicio, si no has visto estos audios con diferentes micrófonos para saber y distinguir cada uno de estos micrófonos, pues te recomiendo que vayas al vídeo que te voy a dejar ahí. Ese es el vídeo, que es el vídeo anterior a este, y simplemente es ir allí, hacer el ejercicio y después vienes a este, porque te voy a hacer spoiler y te voy a dar el resultado. Pero si ya has dejado el comentario, ya has dicho cuál crees tú que es cada uno de estos micrófonos, el 1, el 2 y el 3, pues aquí tienes la respuesta. El 1 era el micrófono dinámico, este micrófono de aquí. El 2 era el micrófono de cinta, que se notaba mucho porque tenía como un sonido muy próximo y mucha bola en graves. Y el tercero era el micrófono dinámico. Y efectivamente, casi todos habéis adivinado el sonido de estos micrófonos. Sí que es verdad que a algunos os ha confundido un poco, habéis tenido dudas entre el dinámico y el de condensador. Pero bueno, yo normalmente este tipo de diferencias, también es verdad que influye mucho el interface, porque tenemos un interface que es el de Behringer, el más sencillo, que ya es un poco opaco de sí, de por sí. Entonces, y además el micrófono TLM-103 también tiende a ser un poquito más oscuro que sus hermanos o su familia de micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador se suelen representar muchas veces por ese sonido brillante o ese sonido más brillante. Y en el caso del TLM-103 sí que es verdad que es un poquito más redondo que lo que es la norma general. Aunque esto ya sabéis que depende mucho del tipo de micrófono, morfología, componentes y todo esto. Pero bueno, eso. Al final habéis adivinado casi todos. Muchos de vosotros habéis adivinado. Y yo normalmente noto estas diferencias. Por cierto, voy a decir una cosa, que es que he tenido muchas dudas de si hacer este vídeo, porque ha tenido muy poquito alcance el anterior vídeo, el vídeo este en el que os propongo este juego, que yo creo que es súper interesante para aprender. Pero veo que YouTube, o no sé si es YouTube o la gente que no le interesa este tipo de cosas, pero veo que no tiene prácticamente... Bueno, ha sido el peor vídeo de mis últimos 10 vídeos. Que además YouTube te lo recuerda cada vez que haces un vídeo, te sale un ranking en el que te dice si es el mejor vídeo de los últimos 10 o el peor. Te pone pues del 1 al 10. Y este ha sido el peor de todos. Es decir, de los últimos 10 vídeos que he subido, el peor de todos ha sido este con diferencia. Además, con mucha diferencia. Porque normalmente yo me suelo quedar tranquilo aproximadamente cuando llego a mil visualizaciones. Digo, bueno, pues mil visualizaciones, bien está. Y este, no sé ni si llegará a mil visualizaciones. Así que bueno, pues esto la verdad es que alienta poco a que yo siga haciendo contenido de aprendizaje de este estilo, que creo que realmente es del que más mola, porque es como que estás jugando y estás haciendo, estás por ti mismo viendo las diferencias, escuchando, poniendo a prueba tus oídos. Pero bueno, es un contenido que no funciona, o que funciona menos. ¿Qué hago? ¿Lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo? Dejadme un comentario con lo que pensáis. Aunque entiendo que vosotros, si habéis hecho el ejercicio y habéis hecho este tipo de cosas, será porque lo valoráis. Pero bueno, entre todos vamos a poder hacer un poquito de fuerza, a ver si hacemos que tengan un poquito más de alcance estos vídeos. Está claro que lo que funciona, sobre todo, son vídeos de opinión. Si yo ahora me pongo a opinar del vídeo de no sé quién, o me pongo a criticar no sé qué historia, o me pongo a decir que tal banda no vale nada, o pues ese tipo de vídeos son los que funcionan. También funcionan un poco los de plugins. Este plugin, sobre todo plugins nuevos, que la gente está buscando, entonces tiene un poquito más de movimiento. No sé, yo tampoco quiero orientar mi tipo de contenido con lo que funcione y lo que no funciona, pero sí que es verdad que anima más o menos cuando la gente ve o no ve los vídeos. Bueno, pues bueno, lo que os comentaba. Yo noto, sobre todo con los micrófonos dinámicos, la propia palabra lo dice, noto mucha dinámica. Es decir, el decaimiento de la grabación, del sonido, es como más notable. Yo noto que de repente me alejo un poquito, o bajo un poquito la intensidad de voz y pierde muchísimo la recepción. Y por eso este tipo de micrófonos es muy bueno en muchos ambientes, porque es como muy direccional y con un decaimiento de energía mucho más rápido. Si yo me pongo aquí, vais a notar muchísima diferencia. Sin embargo, si fuese con un micrófono de condensador, esta diferencia la notaríais menos. Notaríais menos que yo me muevo. Sin embargo, con estos micrófonos tenemos mucha dinámica. Tenemos mucha diferencia de volumen simplemente de un movimiento otro. Me pongo a hablar aquí y de repente notáis que varía muchísimo. Pues yo es como normalmente detecto los micrófonos dinámicos. Y que es verdad que si le metemos un compresor a casco porro a este micrófono, las diferencias empiezan a desdibujarse un poco, porque tendríamos menos notable ese rango dinámico. Pero luego también el color hace que tengan cosas ciertamente reconocibles. Por ejemplo, las S. Yo noto mucho el sonido de las S con este tipo de micrófonos. Es como que están como un poco veladas. A la vez es como que tienen un pequeño empuje en esas frecuencias, en 8000 Hz, 5000 Hz, pero a la vez tienen como poco aire, por así decirlo. Yo normalmente lo noto un poco así. Luego, los micrófonos de cinta tienen ese rollo de que parece que tengamos un corte de frecuencias altas. Parece que de repente no haya muchas frecuencias altas o no tengamos frecuencias de 8K para arriba. Parece como que esté súper cortado. Y tenemos mucha pelota en frecuencias de habla. Es decir, 200 Hz, 300 Hz, frecuencias de... Me refiero a los graves de la voz. Se notan mucho y por eso genera ese efecto proximidad. Porque en las pruebas que hice, daba la sensación de que el segundo, la segunda opción, tenía como el micrófono más cerca, como si estuviera hablando más cerca del micrófono. Y sin embargo, estaban todos a la misma distancia. Incluso el de cinta y el de condensador estaban un poco más lejos porque no utilicé ningún tipo de antipop. Entonces, al estar aquí, pues yo lo que estaba haciendo era proyectar la voz en otra dirección para no estar directamente incidiendo sobre la cápsula y que pudiese tener algún tipo de soplido o peso o alguna cosa así. Este, como ya lleva, por así decirlo, el antipop incorporado, pues puedo hablarle directamente sin ningún problema. Pues esa es una diferencia bastante importante de los micrófonos de cinta. Tenemos ese enfatizamiento, esa calidez, esa gordura en frecuencias medias bajas. Y es muy reconocible en cuanto lo escucháis, bastante, es muy reconocible. Y sobre todo en baterías también se nota mucho porque es como que suaviza el sonido de overheads. Por ejemplo, si se utiliza para ambientes, para platos, para overheads y demás, lo que hace es que los platos suelen sonar muy chirriantes y en este caso lo que hacen es redondearse. Suenan como más cálidos, más chulos. Por eso se utilizan mucho este tipo de micrófonos en baterías. Luego el micrófono de cinta también tiene un carácter bastante similar porque también tiene mucha dinámica. Y por último, el micrófono de condensador, pues lo que notamos es mucha más amplitud de frecuencias. Notamos más frecuencias altas, más frecuencias bajas, más frecuencias medias. Es como que es más equiparado en cuanto a frecuencias y es como más completo. Y eso mismo, nos alejamos un poquito y no tenemos esa pérdida de frecuencias. Captamos más el ambiente. Por eso, si no tenéis un tratamiento acústico adecuado, se nota mucho que capta ese ambiente y puede no ser agradable porque estáis captando frecuencias de resonancia a lo mejor y al final eso en la mezcla supone problemas. Lo comprimís, se van más arriba, notáis que ahí hay cosas que filtrar, empezáis a filtrar y puede ser un desastre. Porque el problema de filtrar es que no solo nos llevamos las frecuencias de resonancia, nos llevamos frecuencias fundamentales también. Entonces, por eso siempre recomiendo que si no lo necesitáis, no hagáis filtrado, no hagáis la típica pesca de frecuencias y vamos a limpiar aquí porque si no es necesario, es mejor que el sonido sea completo y sea más natural. Y nada más, no voy a extenderme más con este vídeo, que total no va a haber nadie. Bueno, vais a verlo vosotros, que me alegro muchísimo. La verdad es que me alegro mucho de que hayáis visto el vídeo. Ya sabéis que si me dais apoyo, me dais comentarios, me dais likes, todas estas cosas ayudan a que estos vídeos tengan un poquito más de alcance y pues a mí me apetezca más hacer este tipo de vídeos, que están muy chulos. Además, hay un tipo de vídeo que quiero hacer desde hace mucho tiempo que no me atrevo a hacerlo porque es muchísimo trabajo y si luego no tiene visualizaciones, pues me va a dar un bajón brutal. Y ante la duda, pues directamente no lo he hecho. Pero que sepáis que es algo que no hace nadie o que prácticamente no se ha hecho y en este mundo menos aún y que creo que estaría espectacular. Que me quiero animar a hacerlo, pero por otro lado me da un poco de miedo el decir, mira, lo hago y no tiene ningún tipo de alcance. He invertido un montón de tiempo en algo que no le está llegando a nadie, que no le gusta a la gente. Pues bueno, no sé. Algún día lo haré, pero no sé cuánto. Y nada más. Bueno, agradecer muchísimo a la gente que me está apoyando en Patreon. Que no penséis que Patreon es simplemente ayudarme a mí, porque estoy ofreciendo cosas muy interesantes. Los que lo están aprovechando, la verdad es que me lo están diciendo, que les está encantando, porque estoy compartiendo todos los meses una masterclass. Llevo ya siete meses compartiendo vídeos y compartiendo masterclass y compartiendo multitracks para que podáis vosotros hacer ejercicios, que yo voy diciendo, mira, hazme una mezcla de este multitrack. Y pongo ciertas directrices. A veces hay como trampas en las que tenéis que averiguar cómo solucionar esas cosas para limpiar el sonido. Hay un montón de cosas que son súper interesantes para aprender. Y por eso, que no solo es ayudarme a mí, no es solo decir, Fer, me gusta tu contenido y te apoyo con dinero. No. Es Fer, me gusta tu contenido, te apoyo con dinero, pero además estoy obteniendo ciertas ventajas. Estoy obteniendo un multitrack, por ejemplo. Tengo el tema de SOS, de Stratovarius. Está mezclado de cero, de principio a fin, sin ningún tipo de corte. Tenéis todos los vídeos. Es decir, creo que hay seis o siete partes y la última parte dura dos horas y media. Es decir, hay muchísimo contenido. Todo el proceso, desde mis errores hasta mis aciertos, todo está documentado para que aprendáis exactamente todos los pasos que yo he seguido. No está filtrado en absoluto. Es todo lo que he hecho. Con lo cual, además de ayudarme a mí, creo que es algo importante e interesante para aprender. Y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos pronto con más y mejor. Mucho mejor. Hasta pronto.